Hola mis cracks, en vísperas de que la selección mexicana femenil dispute la semifinal de la presente Copa Oro ante su similar de Brasil, las dirigidas por Pedro López se han puesto en boca de propios y extraños gracias a su buen desempeño a lo largo del certamen. A raíz de ello, la prensa brasileña no escatimó al enarbolar y llenar de elogios el rendimiento que ha tenido el combinado tricolor. Buenas noches a todos, buenas noches a todos y comenzamos aquí en el día de hoy hablando de la selección brasileña femenina de fútbol que jugó esta noche pasada y conquistó más una gran victoria dentro de aquella competición, la Copa Oro que está siendo disputada en los Estados Unidos. Entonces fue más una gran victoria para encima de una gran rival nuestra, la Argentina. A gente hizo 5 a 1, olha só que belleza, Brasil 5 a 1 en la Argentina y era ya juego de cuartas de final valendo vaga para semifinais y el Brasil ya eliminó a equipe de Argentina y consequently se classificó para jugar más esta partida de semifinais. El otro time que veio de lado a otra chave es la equipe de México que eliminó a equipe de Paraguay. Entonces tenemos Brasil y México disputando una de las semifinais de esta Copa Oro. Ahora ya quarta-feira a gente torce para que la selección brasileña mantenga este buen rendimiento dentro de campo, hasta porque 4 juegos ya realizados y 4 victorias conquistadas. Un buen inicio de trabajo de Artur Elias, técnico del equipo que assumió tiempo atrás esta selección, en esta primera competición de este año de 2024 y así a gente torce para que este trabajo continúe dando resultado. Entonces tiene una semifinal por la frente, vale vaga para grande decisión. El Brasil, portanto, tiene un adversario difícil que es el México. El México, de cualquier manera, hace parte de este momento de transición, de reformulación de nuestra selección brasileña para a gente también se preparar para los Jogos Olímpicos de París en el medio del año. Entonces todo esto cuenta. Ahora, a gente está aquí en la expectativa de un buen rendimiento del equipo brasileño, porque en 4 juegos la selección brasileña marcó 12 gols. Olha só como comenzó bien y está disputando bien esta competición que ya pasamos el obstáculo de la fase de grupos, pasamos ahora la fase de cuartas de final y ya pasamos la semifinal. Cabe recordar que el próximo cotejo entre México vs Brasil será el miércoles 6 de marzo a las 18 horas, tiempo del centro de México, encuentro que definirá a la primera finalista de la presente Copa Oro Femenil. Bueno, mis cracks, hasta aquí el video. Gracias y hasta pronto. Chau chau. 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 Chau.